En los años 70, a una figura que la Unión Nacional de Valdores de Meña Azúcar siempre evoca en sus luchas, a quien yo siempre he admirado y trato de decidir su trayectoria, en los años 70, estábamos divididos, nos pagaban como querían, y Roque se dio a la tarea de unir las voluntades de todos los galleros del país, uno a uno, y creó la Unión Nacional de Valdores de Meña Azúcar, con un solo objetivo, defender los intereses económicos de las familias galleras de este país, y con frases como, contra los galleros nunca tendremos la razón, o como cuando en el fuerte de la gente de Guadalupe, que ya no iban por ellos, contestó, y he salto esta frase, que me quiero a mi madre, me gusta, y dijo, no me temblará la voz, ni me temblarán las formas para defender los intereses más legítimos de los pequeños productores de gallas de este país. En la organización, le ha dado vida y economía a todos los pequeños del país, ha convertido la agroindustria azucarera en la rama de producción más rentable del país, gracias a esta organización y a la unidad. En el 2005, dimos la apertura a crear nuevas organizaciones, porque las condiciones judiciales y políticas de ese tiempo, lo necesitaban para poder seguir subsistiendo esta organización y subsistiendo en la unidad de ustedes. Y dan pauta a las independientes. Cuando Roque quiso ser líder, pusieron a Ángel Martínez Marzanares, no lo voy a ir al gobierno. Y a los siguientes tres años, quiso ser, y le mandaron a elecciones con la Santa Leyva de Ingenio Costa Rica de Sinaloa. Ganó Roque, y con los perdedores crearon la CNPF para debilitar la fuerza de la unidad de los campesinos cañeros de este país. Mientras estamos unidos, nunca seremos vencidos. Divididos, siempre seremos vencidos. Ahorita, en San Pedro y en Modelo, el ingenio se está valiendo de la división que hay en esas, en esos ingenios, con cuatro o cinco organizaciones locales. Para son cavar la economía de las familias españolas de este país. Por eso, siempre hago un grito a la unidad, a la responsabilidad con nuestras familias. con ideales, con pasión y vocación de servicio. Es la palabra que yo he escuchado la hice mía hace muchos años en el parque de querido Yanga. Un amigo me dijo, quien no sirve para servir, no sirve para vivir. y como tú dices, yo sé ser mí porque me muero con ustedes y no lavo por dinero ni pasión, ni gloria, ni nada, porque lo que soy se lo llevo a los calles del país. como ser humano, como persona y como guano. Y lo que hago, y lo que hago, lo hago siempre pensando en ser un ejemplo de mis hijos. Por eso hijo, siempre, ideales, convicción, lealtad y lo que va humanamente posible honrado. Compañeros, no permitan que nos olvidan. No lo permitan. Somos una organización con historia. que tenemos un día moral que cuando quiera que esté, cuanto más apetecado me siento, me repito esa frase. No me temerán a usted, no, ni me temerán a todas para defender los intereses más legítimos de este país. Lo que fui electo hace tiempo, yo fui electo hace tiempo y no les voy a dar a ustedes, ni les voy a dar si tengo que dejar la vida en eso, la dejo, pero para llame, nunca. ¡Viva la ley!